Haces grande merced en despreciarme, en mostrárteme dura y desteñosa, y en ser para conmigo escrupulosa me haces merced pensando tu injuriarme. Te obligas más queriendo desteñarme, y te das la sentencia rigurosa queriendo presumida y cautelosa, según tu corto juicio condenarme. Porque en medio de todos tus rigores, de esas tus esquiveces y destenes, permaneciendo yo siempre constante, sin que se disminuyan mis amores, a acreditarte tú de ingrata vienes, y yo de firme y verdadero amante.